¿Qué es el Congreso de la Nación? ¿Qué es el Congreso de la Nación? ¿Qué es el Congreso de la Nación? Es un gasoducto de 33 kilómetros que es una obra fundamental, vital para el desarrollo de San Rafael. El próximo paso nosotros es viajar a Buenos Aires, entrevistarnos con los legisladores de todos los bloques, de todos los partidos políticos, para que nos acompañen en esta iniciativa. Así en el 2018 esta obra se licita y si Dios quiere y todo anda bien, para el invierno del 2019 la obra esté concretada, terminada y que este tema del gas deje de ser una ilusión y sea una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!